¡Hola! ¡Me siente hermosa! ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a hacer un lindo jueguito de té, de pocillitos de té, para que nuestros niños jueguen, para regalar, para nuestros nietitos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, para quienes querramos regalar. Reciclando estos envases que vienen yogur, flan, estos por ejemplo son de flancitos, yo le compro a mi bebé, a mi hija. También viene yogur, vienen estos envases chiquititos así que son muy lindos para hacer este trabajo. Yo les voy a mostrar cómo vamos a empezar para hacer este lindo trabajito. Una vez que ya tenemos así nuestro envase, les voy a mostrar que yo le estoy cortando esta partecita que viene aquí, que es como cuadradita. Le estoy sacando esta partecita para poder hacer nuestro pocillito que nos quede bien así y poder hacer este pocillito. Solo es agarrar una tijera e ir cortando muy despacito porque este plástico por ahí se quiere como rajar porque es un plastiquito bastante duro. Así que vamos a ir cortando así bien a la orillita para dejarlo bien redondito. Y vamos a emprolijar muy bien todos los bordecitos después con la tijera. Vamos a emprolijar bien, bien, bien todos estos bordecitos para que este pocillito o esta tacita nos quede súper, súper linda. Una vez que acá ya tengo otro que está bien, le corté bien los bordecitos, les voy a mostrar. Aquí tengo un pedazo de botella plástica, las botellas descartables que son de gaseosa, las transparentes. Yo corté tiritas y le doblé un poquitito aquí, no sé si se logra ver, le doblé un poquitito para adentro de los dos lados. Como para luego poder pegar esto como manijita sobre nuestra tacita. Así de esta forma yo quiero pegar sobre mi tacita. Ahora lo que me queda hacer es ponerle pegamento. Yo voy a usar un pegamento que es de doble contacto. Este debo ponerlo primero aquí y luego aquí y dejar secar un ratito para poder que se pueda pegar muy bien. Voy a ponerle el pegamento, bien, bien, bien aquí, en estas partecitas. Solo corté la manijita, como les digo, con botellas plásticas, así. Ahora voy a poner aquí, un poquitito aquí arriba. Y también por aquí donde quiero pegar la otra parte. Vamos a dejar secar un ratito para poder ponerle las manijitas aquí arriba. Y le voy a poner bastante, no quiero que me falte o que después se me despegue. Así que le voy a dejar así el pegamento un ratito para luego poder pegar. Y así, de esta forma, nos va a quedar con su manijita ya pegadita. Ahora lo que vamos a hacer es pintarlo para poder decorar. Antes que nada les voy a mostrar, bueno, yo ya hice cuatro, cuatro pocillitos. Tengo aquí, porque quiero hacer un jueguito de cuatro porque esto yo se lo dejo para mi bebé. Les voy a mostrar con qué armé los platitos. Los platitos son unas tapas que conseguí todas iguales. Son las tapas donde me viene la cola, la cola blanca que yo uso. Y así queda el platito súper lindo que ahora lo vamos a pintar y decorar todo. Y va a quedar muy, muy, muy hermoso. Una vez que tenemos así, vamos a empezar a pintar este trabajo. Yo lo primero que voy a hacer antes de decorarlo es pintarlo con aerosol blanco. Voy a usar un aerosol blanco porque quiero dejar más o menos parecido al jueguito que hicimos de ollitas, de sarténcita y todo eso que hicimos con latas. Entonces, quiero que esto siga casi parecido a este jueguito. Entonces, lo voy a pintar con un aerosol en color blanco a todo este trabajo. Voy a pintar tanto el coquillito como el platito. Voy a pintar los dos. Voy a agarrar el aerosol, este es plástico, y agarra perfectamente bien esta pintura. Así. Vamos a pintar todo. De esta forma. Y vamos a dejar secar muy bien estos coquillitos. También le vamos a dar una manito de blanco a estas tapitas. Son blancas, pero igual porque yo sobre esto quiero ponerle otro color. Entonces, necesito que se me pinte un poquito con esta pintura. Así, vamos a pintar todo, todo este trabajito. Una vez que ya lo tenemos así a nuestro pocillito, bien blanquito, como lo están viendo, miren qué lindo que queda. No parece todo que es todo de plástico. Una vez que lo tenemos así, voy a agarrar un poquito de acrílico en color rosa para decorar un poquito más esta tacita, este pocillito. Y le voy a ir haciendo rayitas, así, en la manijita. Le voy a hacer todo rayitas, de esta forma. Miren qué lindo que queda. Y así ya decoramos un poquito más su manijita con este color rosado, un color rosa. Una vez que lo tengo así, le voy a mostrar que a lo que es el platito, uy se me manchó un poquito, lo que es el platito le hice todo puntitos, puntitos en color rosa toda la vuelta. Lo voy a dejar secar porque recién le puse. Una vez que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es un decoupage. Yo le voy a poner aquí en la parte de adelante unas servilletitas de decoupage para dejarlo más coquetito, más lindo. Voy a sacar esta parte de la servilleta que trae aquí y voy a apoyar mi dibujito aquí en el frente. Ustedes pueden pintar, pueden pegarle figuritas, pueden decorar de la forma que ustedes quieran este pocillito. Yo, porque quiero que hagan un jueguito ya con todas las otras cositas que hice, entonces le estoy poniendo estas servilletas de decoupage. Así de esta forma le voy a pegar una canastita con flores, con rositas. Y el mismo trabajo voy a hacer con las otras tacitas que tengo aquí. A esta también le voy a pegar otra canastita. Miren que lindo que ya va quedando con sus manijitas, con su decoupage. Y ya les voy a mostrar cómo me queda todo el jueguito terminado. Y así, de esta forma van a quedar mis pocillitos terminados. También le hice el bordecito aquí en color rosado con acrílicos. Aquí está su platito. Miren qué belleza de trabajo precioso. A este le puse un decoupage que dice París. Ahora les voy a mostrar el otro con la florcita que también quedó muy, muy lindo. Quedó precioso. Miren, este es el con la florcita. También le hicimos los bordecitos aquí en color rosa. Y así queda nuestro jueguito de té. Muy, muy lindo reciclando todas estas cositas plásticas que seguramente van a la basura. Como les digo siempre en cada uno de mis videos. Espero les haya gustado. Me dejen su dedito arriba. Me dejen su comentario. Me ayuden a compartir este video. Y los quiero muchísimo, muchísimo a todos. Les dejo un súper, un súper beso para todos. Muchísimas bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.